¿Por qué estás tan contento? Estoy muy feliz. Pues sí, está un poco duro, ¿no? Me quito la camisa, hago breakdance y ese tipo de mamá. Una vez me cacharon echando palo. Cuéntanos, pláticanos. En el trabajo dormido me encontraron. Vamos a escuchar. ¿Qué me cacharon haciendo? Cosas... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Voy a estar preguntando si alguna vez te han sorprendido haciendo algo indebido. Vamos a ver qué me contestan, a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo más indebido que han hecho. Pues acompáñenme. Jesús, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te llamas? Yo, Kendra. ¿Por qué estás tan contento? Y muy feliz. Pues sí, está un poco duro, ¿no? Un poco. Ah, mira, el día de hoy estamos preguntando si alguna vez has hecho algo indebido. No. ¿O te han atrapado haciendo algo indebido? ¿Atrapado o nunca me he atrapado? De lo que sea. Ah, sí. ¿Tú quien ha hecho eso, no? ¿También tú no? No, yo no. ¿No? No, pues muchas gracias, Jesús. Me acaba de dar una lección de vida. Oye, mira, el día de hoy andamos preguntando si alguna vez has hecho algo indebido o si te han atrapado haciendo algo indebido. Ah, no me acuerdo. Yo creo que sí. Sí, pues salir sin permiso para ir con mis amigas de party. ¿Te han regañado o te cacharon o qué? Sí, pues me salí de mi casa. ¿Cierto? Sí. Pues más o menos. El día de hoy estamos preguntando si alguna vez te han cachado haciendo algo indebido. ¿Como qué tipo? O sea... Tu casa, tu mamá, tu novia, tu esposa, en tu trabajo, donde sea. Pues me quito la camisa, hago breakdance y ese tipo de mam... ¿Me invitas? Claro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Venimos del partido, bien decepcionadas, pero algo pedazas. Porque México no calificó. Tristes, tristes. Nos vamos a empezar por la tristeza. ¿CPI? Sí, te invitamos. El día de hoy estamos preguntando si alguna vez las han cachado haciendo algo indebido. Aquí te dejo con mi amiga. Qué pecados cometí. Una vez me acacharon echando palo. En el baño de mi trabajo y pues me regañaron. Que tomaron un video todavía. O sea, hay un grupo ahí en el trabajo y lo mandaron al grupo de trabajo y como son casi puros hombres. ¿Y tú? Dime. No, la verdad yo... Un pan de Dios, un ángel caído del cielo. Amiga, ¿qué le sabes a tu amiga? Ha hecho tríos. O sea... No, no es cierto, no. Y te cacharon. No, no, es mentira, es mentira. Pues muchas gracias. El día de hoy andamos preguntando si alguna vez te han cachado haciendo algo indebido. Nada de eso. Dime la verdad. Sí, en serio, me ha portado muy bien hasta el día. Te has echado un sueñito ahí en el dominos. Eso sí, eso va de cajón. Nunca te han cachado haciendo nada. No. Qué mentiroso, oye. ¿Qué? Tenemos cara, pero... Si alguna vez te han cachado haciendo algo indebido. ¿Algo indebido? Ajá. Una travesura, algo ahí. Según yo, no. Nunca. Tus papás, tu novia, la esposa, la amante, no sé, en tu trabajo. Lo que yo recuerdo, la verdad. ¿Seguro? ¿Seguro? Nada, nunca has hecho nada. Nunca te has echado una si está ahí en el trabajo. ¿Sí? Sáquenlo discretamente, que nadie lo vea. Mira, el día de hoy andamos preguntando si alguna vez te han cachado haciendo algo indebido. Sí, sí, me han cachado. Cuéntanos. Cuéntanos. Cuéntanos, platícanos. Ah, en el trabajo, dormido. Me encontraron. Vamos a escuchar. Te regañaron. Suspendieron tres días, sí. Sí. A todos nos ha pasado. Sí, 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 a todos. ¿Te han cachado haciendo algo indebido? Sí, claro. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cuál fue el castigo? Castigo no hubo ninguno. ¿Qué me cacharon haciendo? Ajá. Cosas de... Cuéntame, tu hermano. Suegros, los suegros. ¡La bestia! Pues, como a todos, ¿no? Mal, yo creo. Pues, nos contamos sus experiencias. La mayoría, pues, que los habían cachado en la movida. Y yo... ¿Qué más digo? ¡Ay, qué más digo! Si les gustó este video, denle like, activen la campanita y compartan. Muchas gracias. Gracias por ver el video.